Bueno, y aquí estamos en una de las pasarelas más esperadas en Medellín con Cata y ella nos va a contar su prenda favorita para hoy. Todas las prendas claves que llamamos nosotros, hay unas prendas elaboradas a mano, súper llamativas, hechas especialmente para esta pasarela y supremamente bordadas, que es lo que van a ver que caracteriza hoy lo que va a pasar en la pasarela de Unruled y Agua Bendita y The Group. Bueno, estoy aquí con Mariana Rodríguez, una de las modelos más solicitadas por Can Colombia Moda y te voy a hacer dos preguntitas súper corticas. ¿Qué prenda vas a usar hoy? Hoy voy a usar dos enterizos divinos, uno de color azul y otro de color negro. Bueno, y cuéntanos qué se siente desfilar para Agua Bendita. No, increíble, siempre tiene una energía increíble, es muy tropical, vamos a tener muchas sorpresas además, la fiesta después va a estar increíble, entonces... ¡Ah, ya los esperamos! ¡Suscríbete al canal!